En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Lunes 23 de septiembre del 2019. Tenemos el equinoccio, armonía, equilibrio, paz. El día y la noche duran el mismo tiempo. Tenemos el día de el caminante del cielo galáctico. El caminante del cielo Ben explora los espacios. Libera paradigmas. Une el cielo y la tierra. Es la energía de Cuculcán, Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. El caminante nos invita a vigilar. El espacio más importante para prestar atención es la mente. Hay que liberar creencias que nos limitan. Cuando hacemos ese cambio personal, todo cambia. El caminante nos recuerda que nuestro viaje ha comenzado. Nos adentramos a lo desconocido. Confiar. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Un buen día para viajar, explorar espacios, aspectado en sombra. Podemos comenzar diferentes proyectos, explorar y realmente pues no terminamos lo que comenzamos. Las creencias nos cuesta liberarlas. Las creencias entre más tiempo más se arraigan, vienen usualmente de nuestra familia, de nuestros padres. A ellos los abuelos se las inculcaron y así sucesivamente. Y es lo que más nos frena. Y van cambiando. Yo tengo 52 años, voy a cumplir 53, pero recuerdo como mis creencias de cuando tenía 20, cuando tenía 30, cuando tenía 40, y van cambiando. Un as que atesoraba y aseguraba que realmente era la verdad. Y ahora me doy cuenta y digo, wow. Todavía sigo ahí trabajando, pero sí estaba bien torcido. Y bueno, uno no se da cuenta. Es como cuando uno camina. Cada quien tiene una manera de caminar. Y no nos damos cuenta y es algo, algo natural. El caminante, las personas con este sello, la tendencia son autodidactas, curiosas. Es una energía espiritual. Es esa búsqueda espiritual. Usualmente se interesa mucho en todo lo metafísico, lo oculto, ¿verdad? Estar investigando, descubriendo. El tonal número 8 que le acompaña es el tonal WhatsApp. Armonizamos con integridad en esta trecena maya para alcanzar el propósito que nos marca Simi. Soltar, practicar el desapego. Toda crisis es igual a oportunidad. Igualar. Y lo hacemos explorando los espacios con la energía del caminante. Tonal 8 es la energía de la integridad. Buen día para vivir con integridad. Siempre es un buen día. Pero para ser conscientes. Hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Que es fácil. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Mantener la paz, la armonía. Importante. Nos guía la tierra. Cabán. Glifo Maya número 17. Cabán es la sincronicidad. Somos expresiones de la tierra. Nos guía a prestar atención a esas aparentes casualidades que se dan en nuestro camino. Quizá un encuentro con alguien que estábamos pensando. Alguien que no habíamos visto en mucho tiempo. Hay señales. Hay señales. Pero si está la mente en el pasado o en el futuro no la vemos. La tierra nos invita a conectarnos con esas señales. Especialmente con el caminante explorando los espacios. Exploro y al mismo tiempo presto atención en el aquí y ahora para ver las señales pero evitar sobre identificarlas. Quien análogo. El aliado es el enlazador con la onda encantada del enlazador o trecena maya. Y es el glifo maya número 6. Y es el soltar. Practicar el desapego. Quizá alguna relación. Algún trabajo. Alguna situación. Llegado el momento de soltar, de evitar autoengañarnos. Lo que no soltamos lo cargamos. Y soltarnos es decir adiós, es decir gracias. Si no soltamos probable transitemos alguna crisis. Es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún cambio que negamos. Resistimos. Poder oculto de la estrella. La mat. Glifo 8. La estrella brilla en paz y armonía. Entre más oscura es la noche la estrella brilla más. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa. Nuestra paz es un poder. Realmente hay que ser consciente. Cuando estamos en paz y armonía tomamos mejores decisiones. Somos más conscientes de si respondemos o reaccionamos. Pero nos puede costar y la mat nos recuerda que el tiempo es arte. Estar en un estado creativo. Cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a expresar nuestra esencia y mantenernos en el momento presente. Hacer estos videos a mi me ayuda muchísimo. Expresarme. Y es una forma de arte. El quina antípoda. El reto de. El reto. Del día es la noche. Akbal. Glifo 3. Y el reto es prestar atención a nuestro lado de noche. A nuestras sombras. Y a menudo es a través de los sueños. Los sueños nos guían. Nos brindan información. Tienen un lenguaje más simbólico. Pero hay que prestar atención. Realmente no nada más así desecharlo. Como ay que interesante sueño esto. Pero hay. También nos dice mucho de nuestro inconsciente. Nuestra verdadera esencia. Es la intuición también. Ser más intuitivos. Ese es el reto. Estás en una situación. Y. Tipo negociación. Y alguien te está diciendo algo. Y suena todo muy bien. Pero hay un sentir. Es el sentir del alma que no suena. Bien. Escucharlo. Y nos vamos a sorprender. Castillo blanco norte del cruzar. De la muerte. Soltar. En el año. Ok. Mucho soltar. En este día realmente. Prestar atención. Que la mayoría tenemos muchos apegos. Y decimos que no. Sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. En el año del mago magnético. La integridad. Y el unificar. Y en la trecena maya de. El enlazador nuevamente. Aquí estamos. Aquí vamos. Esta empieza aquí. Y bueno. Trece días nuevamente. Para soltar. Muchas personas. Esta trecena. La sienten fuerte. Se puede sentir fuerte. Porque es como que. La energía. Se dan situaciones. Para que tengamos que soltar. Yo tuve que soltar. Ahorita. Varias cosas. ¿Verdad? Y nos puede costar. Pero. Bueno. Soltar. Lo que no soltamos. Lo cargamos. Realmente. Y la crisis. Se da para hacer. Invitarnos a hacer un cambio verdadero. Todo aparece para desaparecer. Si estás transitando alguna. Alguna crisis. Alguna situación. Densa. Pues. Va a pasar. Te lo aseguro. Pero en vez de preguntar. ¿Por qué me pasa esto? Y la mente. ¿Por qué a mí? Y todo ese rollo que nos pasa interno. ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender? Si lo volteamos y cambiamos el enfoque como la energía del águila. Pues. En esta onda encantada. ¿No? La tenemos para perfeccionar esa visión. Entonces todo cambia. Si te interesa conocer más acerca de ti. Te gustaría mejorar tu vida. Mejorar. Para que todo cambie. Para que todo cambie. Tenemos que cambiar nosotros. Lo hemos escuchado. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Tu carta natal maya. Tu carta natal maya. De autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Muchísimas. Muchísimas personas se han beneficiado de esta información. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Conócete. Conócete. La carta no es acerca de cosas que te van a pasar o si es la tendencia energética. Somos duales. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Y la mayoría no reconocemos las sombras. Las negamos. Así nos han condicionado desde temprana edad. No nos damos cuenta. Y nos hacen reaccionar a la vida. Responde. Evita repetir patrones. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura como esta. 35 minutos compartiendo información. La cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen. Visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la Kesha. Hayun Hunapku. Heba Maya. Emma Ho. La que es 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 la que Gracias por ver el video.